Ah, aquí los quería agarrar, perro Le traigo el medicamento al José José, saludame Salúdame, güey Apenas se me hizo tarde Apenas voy alcalde José, mira Unas papas y un chocolatito Nomás que me acordé que este güey no lo ha tomado Su medicamento hoy Sí, ahorita te estaba preguntando por él Digo, no ha venido, hijo ¿Qué te digo? No ha sido ni lo conozco A ver José, trámpate Es que Ahí en la delegación cuando me arrestaron Sí Los quiero de aquí Y los de aquí Acá llegaron, güey Caminé, me paró el vato y lo voy a Bueno Volteé y le dije, es ese güey Agua la birria Le dije, es ese Y el morrillo estaba volteando para arriba Hido de la mente Y como que se había puesto una lokea La otra, güey Ahí están los dos La otra es esto, güey Pero ahí me dijo Enseñárame uno Que tú veas y reconozcas el mismo domicilio A ver, ahí te vas Y el único que estaba era el mocosillo ese ¿Te la vas a pasar con la chévere? Sí, con la cerveza Bueno Sí, ya voy para allá ¿A dónde vas? Al super, güey Pero yo lo señalé Porque andaba en lo que era ¿Quieres voltear en la caja? Pero usted se queda conmigo ¿Usted se queda conmigo? Es que todo el mundo se Lo lleva a comer todos los días Sí, amor Se lo llevan a dar la vuelta A comer Sale más que nosotros Yo creo, güey Venimos desde Mexicali ¿Desde Mexicali? ¿Qué anda haciendo en Juárez? Aquí andamos comiendo Arre, te viniste a jalar a Juárez un rato Sí, no ¿Y qué? Te le doy una vuelta al José Sí, ahorita llegué ahí Y me dijo A ver si está José A ver si lo encuentro Pero aquí está Sí, pues aquí se la vi Y casi todo el día Tirando barra No jala No hace nada Se la pasa dormido Y se la pasa con los compas ¿Qué más quiere, va? Para atrás afuera Estaba Barriendo Trafiando Destapando la tubería ¿La de afuera o la de aquí adentro? La de afuera Arre, con que no la desmadre, güey Eso no, José Pues ya me voy, güey Me ando enfermando ya Ahí le caen más tarde El super reporte A ver si son navajas Como acabo de ayudar, güey A ver si cuáles navajas Mira José, pero no te vas a cortar, güey No te vas a cortar Son peligrosas ¿Para qué se andan cortando, güey? Por lo más por no estar aquí Cuidado, chunga Pues si quieres, güey No soy dueño Tú eres el dueño, güey No, no, no Yo no soy dueño de aquí, güey Yo tengo mi pueblo Tengo mi casilla Allá me encuentro Un resorte De los más antiguos, Pepe Un colchón Ya quisieran, güey El pinche resorte Ese que está ahí en mi pueblo Donde vaya Y no lo encuentre, güey Me devuelvo, güey Y les empiezo a desmadrar La pinche cara Trompas y hasta chingados Aunque me vuelvan a poner Las pinches esposas, mira ¿Quién te puso esposas, güey? Cuando nos arrestaban, güey Porque encontraron el terreno Como bodega de Stanfield De fideicomisos, güey De mota De coca Heroína De pieína Vatos descuartizados Y de las 90 toneladas Que estaban quemando Aquí en el kilómetro 49 y 79 Ajá ¿Sí te acuerdas? Sí, güey Todo eso Paqueterías Lo sacaron de aquí Los nuevos vatos Que metieron, güey Yo creo que A ese rey Pero no para Para mejorar La conducta Del panzón Ese que se acaba De meter ahí En la papelera Contigo, güey Este trabaja Enfrente de la escuela En una burrera ¿Es mi carnal o cuál? No, no es tu carnal, güey El vato es empleado Y vive allá Por la Josefa Ortiz No sé, güey Tires un chingo de rollo ¿Estás viendo el fútbol? Jote Gutiérrez Y yo iba a la escuela Pero por parte De la mensajería Aguanal Yo Y él no tiene nada Que ver con Aguanales, güey ¿Pero qué estás viendo? ¿La película o el fútbol? Es que conoce de Aguanas De Garitas De ese güey Soy yo Nomás que todo Se les hace fácil, güey Todo, todo Hoy te hicimos la conclusión Allá afuera Van Van para seis años Y son setenta y nueve meses Seis años Antes era metinueve Y él agregaste Ahí dice Donde dice Vista láser Y la policía Enfrente Ahí están las oficinas, güey ¿Y qué te trajo un ventilador En invierno, güey? Ah, no, pues El morrillo del macaco El que se quiere Con la dueña De cincuenta y nueve años Se vino Estaba sentada, güey Y yo le dije Entonces Usted es la que vivía aquí La que se pintaba las cejas La que todo Le dije Y usted se fue Y me olvidó ¿Cómo tira rollo esto, güey? ¿Cuántos años tiene? Tiene buen tema Tiene buen tema, güey Imagínate No se cansa de hablar Al pinche José De cien temas a la vez José, ya me voy, güey Toma Ya me voy al súper, güey A desagalar Sí A ver, va a ser más tarde Sí te creo, güey Pero a los guachos Guadalajar 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 Guadalajar